Es 1914 y Europa es el centro militar y económico del mundo. Hay mucha prosperidad por todas partes, pero también conflictos y egos grandes. Y todos quieren demostrar que son los más fuertes. Y con todo este poder, ¿por qué no hacemos algo noble, como acabar con la pobreza? No, mejor tengamos una guerra. Hoy en Infonimados te contamos sobre la Primera Guerra Mundial. Unos años antes, las potencias europeas estuvieron repartiéndose a África, sin el permiso de África. Porque allí había muchas cosas útiles y bonitas. En ese momento, Alemania no era tan fuerte y no le habían tocado tantos territorios como ellos querían. Pero ahora, se habían convertido en un gran imperio, después de ganarle a Francia la Guerra Franco-Pruziana, que estaba a cargo de este señor. Así que ellos estaban celosos, porque las grandes potencias, obviamente, tienen muchos territorios en África. Francia también estaba súper molesta, porque en esa guerra, Alemania le había quitado un par de cosas. Por otro lado, Austria-Hungría se había agregado unos territorios a su territorio, sin el permiso de Serbia. Y eso le molestó mucho a Serbia, y por ende a Rusia, porque Rusia era amiga de Serbia. La cuestión es que todos tenían roces con todos, y también ganas de entrarse a puñetes. Por eso decidieron rendirse para resolver sus diferencias conversando amablemente. Excepto que no. Mejor tomaron bandos y formaron dos grupos. La triple entente, con Francia, Reino Unido y Rusia. Y la triple alianza, con Alemania, Austria-Hungría e Italia. Todo era muy triple. Aunque en ese tiempo había paz, solo por si acaso, todos comenzaron a fabricar e invertir en mejores armas. Que en verdad eran peores armas, porque mejores armas quiere decir más destrucción. Y todo esto lo hicieron discretamente. Excepto Reino Unido. Ellos no eran discretos, porque se construyeron un marcote que puso a todos muy incómodos. Así que este periodo se le llama La Paz Armada, porque había paz, pero todos tenían pistolitas. Hasta ahora, todo iba más o menos bien. Hasta que el archiduque de Austria tuvo la brillante idea de visitar Sarajevo, en ese lugar que tenía a Serbia enojada. Y genial, acaban de publicar La Ruta, clima perfecto para un atentado. Durante este paseo, sorpresa, les lanzaron una bomba, pero fallaron. Y en vez de huir rápidamente para que no lo mataran y así evitar la Primera Guerra Mundial, Francisco decidió seguir paseando e ir a visitar a los heridos. Pero de camino se perdió, y se encontró, sorpresa, a otro de los asesinos. Y esta vez... Esto enojó demasiado a Austro-Hungría, quienes pensaban que Serbia tenía algo que ver. Y por eso les querían declarar la guerra, pero no tenían una excusa válida. Así que le hicieron 10 peticiones a Serbia, que eran imposibles de cumplir. Eh, ya hagan esto o les declaro la guerra. Y Serbia dijo, nope, porque, ajá, ellos sí habían tenido algo que ver. Entonces Austro-Hungría dijo, te declaro la guerra. Y te acabaré en una semana. Rusia le dijo a Serbia, tanqui, nosotros te protegemos. Y eso enojó más a Austro-Hungría. Entonces Austro-Hungría llamó a Alemania. Ey, Alemania, me cubres la espalda. Y Alemania le dijo que sí. Eso hizo que Alemania le dijera a Rusia, hey, no te metas en esa guerra o te declaro la guerra. Y Rusia le dijo, no me importa. Así que Alemania le declaró la guerra a Rusia. Y también le mandó un mensaje a Francia diciendo, oye, no vayas a proteger a Rusia si Rusia protege a Serbia. Pero Francia, no le hizo caso. Y todos entraron a ver. Como Rusia era grande, los alemanes pensaron que los rusos tardarían mucho en llegar a la batalla. Por eso Alemania decidió defender la frontera con Rusia con algunos soldados, mientras atacaban a Francia con la mayoría de ellos, y así ganarles muy rapidito. Luego se llevarían a esos hombres de vuelta al frente contra Rusia para acabarlos. Pero nope, porque los franceses también eran fuertes y se despegaron rápidamente. En taxis. Es en serio. Como Francia era media amiga de Reino Unido, le dijo, hey, me ayudas por fa. Y Reino Unido le dijo, em, puede que sí o puede que no. Y se mantuvieron neutrales. Como Alemania no podía perder mucho tiempo peleando contra Francia, le pidió permiso a Bélgica, que era neutral, para poder pasar, y así rodear a los franceses y atacarlos por detrás. Pero Bélgica les dijo, nope. Y como no pudieron pasar, Alemania tuvo una grandiosa idea. Invadir un país neutral. Y pasó de todas maneras. Esto enfureció a Reino Unido, porque no le pareció muy cool que Alemania anduviera por allí invadiendo países neutrales. Así que les declaró la guerra. El rey de Reino Unido era primo del zar ruso. Parecían gemelos, pero no eran gemelos, sino primos. También eran primos del kaiser alemán, pero no se parecían a él. Esto no es importante, pero nos pareció interesante. Y lo pusimos porque es nuestro video. Por eso también vamos a promocionar nuestro video sobre la historia de la pizza, que tampoco tiene nada que ver. Pero de todas maneras lo vamos a dejar acá para que lo veas al final. Y recuerda suscribirte. Pero si no quieres suscribirte, no te suscribas. Pero te lo recomendamos. Mientras tanto, los austrohúngaros no lograron derrotar a los serbios en una semana, como habían planeado. La batalla contra Rusia se intensificó, así es que los alemanes tuvieron que mandar un par de tropas para allá. Y ahora, el momento fashion. Los uniformes estaban fuera de temporada, excepto los de los alemanes, que eran modernos. Ellos tenían unos cascos con un pincho muy intimidante que los hacía lucir un poco como los malos, pero los protegían y eso les daba ventaja. En cambio, los franceses le apostaron al color, con un celeste que los delataba fácilmente. Tampoco tenían casco, y por si fuera poco, sus pantalones eran rojos. Buen trabajo tratando de no ser vistos. Bueno, ya todo se puso feo. Las batallas en las trincheras eran brutales y sangrientas, y los soldados de ambos bandos tenían que lidiar con ratas, enfermedades y poca comida. Una muerte segura. Allí los alemanes utilizaron gas venenoso por primera vez. A pesar de que todos habían prometido no hacer cosas feas cuando se pelearon, como usar gas venenoso, pero Alemania lo hizo de todas maneras. Así que los demás también utilizaron gas venenoso. ¿Y los italianos? Bueno, los italianos antes de la guerra eran parte de la triple alianza, pero Reino Unido le dijo, Hey Italia, ven, únete a la entente. Um, no. Tenemos galletas. Entonces Italia dejó la alianza y se unió a la entente. Los búlgaros apoyaron a Alemania, porque les prometieron muchas cosas bonitas, y ahora sí lograron invadir a los serbios rápidamente. Los otomanos no se ponían de acuerdo si entrar en la guerra o no, pero algunos de sus líderes, que sí querían, atacaron una flota de barcos rusos, sin el permiso del emperador. Y bueno, ni modo, se fueron a la guerra. Otros países también entraron a la guerra, y tomaron diferentes patos, por distintas razones, pero no los mencionaremos todos, porque luego te vas a aburrir, y no queremos eso. Así que solo los pondremos aquí rapidito. Y bueno, todos estaban peleando contra todos muy duro. También en el mar, en donde Alemania y Reino Unido lucharon hasta que hundieron sus barcos, y luego ya no lo quisieron hacer nada, porque hundir barcos era muy caro. Por tierra, Francia seguía enviando más tropas, pero ya no aguantaba más. Así que le dijo a Reino Unido, ¡Ey, ayúdanos! Así que Reino Unido se inventó otra batalla por otro lado, bajo el mando de este señor. Y allí utilizaron este carrito por primera vez, que era muy lento, pero muy eficaz. Entonces llegó 1917. Los países ya estaban cansados, y los civiles muriendo de hambre, porque se les estaba acabando el dinero. Hasta ahora, Estados Unidos había estado en pro del amor y la amistad. También mientras las potencias mundiales estaban en guerra, ellos habían estado produciendo cosas y vendiéndolas, y ganando mucho dinero para volverse la potencia número uno. Pero luego Alemania dio un golpe bajo, y derribó un barco de pasajeros estadounidense, que llevaba muchas personas. Eso irritó a Estados Unidos, pero se dijo a sí mismo, ¡Ok, cuenta hasta 10 y guarda la calma! Y le dijo a Alemania que se calmara, y Alemania se calmó, pero solo por un rato, porque luego lo volvió a hacer. Metido a la pata, le mandó un telegrama ultra secreto a México, diciendo, ¡Ey México, si Estados Unidos nos declara la guerra, podrías comenzar una miniguerra contra ellos! Porfis, te daremos cosas bonitas también. Pero Reino Unido lo interceptó, y se lo mostró a Estados Unidos, y le dijo, ¡Oye, mira lo que me encontré! Entonces, Estados Unidos ahora sí se molestó, y entró a la guerra, comandados por este señor. Alemania entró un poquito en pánico, porque los estadounidenses no estaban cansados, por tres años de guerra, y aparte tenían mucho dinero, para fabricar nuevos aparatos guerreros. Todo empezó a lucir mal para Alemania, pero Rusia se resquebrajó, desde adentro, porque la revolución rusa comenzó. Cuando el ser Nicolás II abdicó, el imperio ruso murió, y fue reemplazado por un gobierno débil, que a su vez fue reemplazado por otro gobierno débil, pero que luego se fortaleció, un poco. Entonces Rusia ya no podía apoyar a la Intente, porque tenía sus propios problemas. Alemania quería aprovechar la situación, para acabar con las fuerzas occidentales, antes de que Estados Unidos trajera a más soldados. Por eso atacó con todas sus fuerzas, varias veces, pero ya estaban cansados de pelear, por eso la Intente logró aguantar sus ataques, fácilmente, y los obligaron a retirarse. Bye. Eventualmente, el Kaiser abdicó, y Alemania se rindió. Entonces se firmó el armisticio, a la undécima hora, del undécimo día, del undécimo mes, de 1918, después de que murieron 9 millones de soldados, y más de 7 millones de civiles. Adivina qué hora es. Es hora de firmar un tratado. Luego se firmó un tratado de paz en Versalles. Alemania tuvo que devolver un montón de territorios, que había conquistado. Lo obligaron a reducir su poder militar, y a relajarse un poquito. También tuvo que pagar los platos rotos, y aceptar que la guerra había sido totalmente su culpa. Y todos vivieron felices para siempre. No mentira, porque nadie aprendió la lección, y vino la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!